Gloria Izaguirre fue dada de alta este domingo luego de que la semana pasada le extirparan el vaso debido a que albergaba una especie de tumor, mismo que será sometido a una biopsia para saber de qué se trata. No saben que es una cosa rara, según el doctor que no le vio cara de maligno, pero eso no lo pueden saber hasta que los resultados, que va a ser de este miércoles en ocho, vengo yo a que me entreguen, a que me quiten las costuras y ya me entregan los análisis. Hospital, ¿cómo te sientes? Cansada, no creo, así ya, ya luego cuando se me empezó a bajar la anestesia, pues tengo un rajadón así y sí me duele, ay, al reírme más. Oye, ¿qué te dijo el doctor? ¿Cuáles van a ser las indicaciones para ti dentro de los próximos días? Pues tengo que regresar a que me quiten las costuras como en diez días, este, mientras es reposo relativo con algunas caminaditas y luego tres meses de no hacer esfuerzo de ejercicio duro, puedo caminar y así, pero no ejercicio muy fuerte. Afortunadamente su doctora pudo darse cuenta a tiempo de la protuberancia que crecía en el vaso. Como ya me habían quitado la matriz y los ovarios, este, la ginecóloga me manda, ahora en vez de chequeos para la matriz, me mandaba de todo el abdomen y ahí salió primero una bolita en el vaso y luego a los tres meses empezó a crecer y ya ahorita era del tamaño de un puño, ocupaba el 80% del vaso y ya el vaso se estaba agrandando. Tras permanecer en reposo, la actriz y su esposo Iván Valdés, el nieto de Manuel El Loco Valdés, planean hacer un proyecto de la vida del mítico actor. Queremos producir algo mi marido y yo, andamos viendo si peli o si serie o qué onda. ¿De la vida del señor Manuel El Loco Valdés? Pues sí, pero en una versión, o sea, depende de qué versión, una sería como el punto de vista de Iván, mi marido y en otro sería el punto de vista de con quien nos asociamos, o sea, en serie, la serie sí sería como más la vida de él. Ya se sentaron a platicar con el señor Manuel Valdés para saber, bueno, qué puntos tocaría esta serie o película? Ya tienen bastantes puntos y ya tienen muchas cosas videadas y ya tienen muchas cosas en video. Bueno, pero él dándolas, él diciendo las anécdotas, no, no, este, sí, porque él no va a decidir qué se hace, pero él va a dar las anécdotas, entonces ya las tenemos muchas en video, muchas en, en, puro tape de voz. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!